¿Va a estar usted pendiente? Yo voy a estar aquí pendiente. ¿En Palacio? Sí, en Palacio. ¿Cuál es la disposición que tiene el gobierno del Estado con los colectivos? Toda, toda, vamos a platicar. ¿Qué es lo que ellos, ellos han estado haciendo muchos reclamos? ¿Qué es lo que ustedes han estado haciendo? Solo traen un punto, la CIAI. El cambio en la CIAI. Obviamente, pues quieren informarse, ¿no? Yo les voy a atender. ¿Les va a responder a resolver todas sus dudas? Sí, responde a lo que ellos se planteen. Y conforme lo marca la ley, los reglamentos, los estatutos, eso va a ser lo que está... No, no, nos podemos mover con respecto a lo que dice la ley. ¿En eso se va a basar su... Bueno, sí, pero yo creo que podemos atenderlas. Sí. Ese tema tan polémico de la terna y todo lo que se ha manejado, ¿cómo va a terminar eso? Eso es lo que ellos van a plantear. ¿Pero cómo va a terminar ese punto? Apegado a derecho. No puedo hacer otra cosa, tiene que ser perdónico. ¿O solo les va a explicar cuál es el procedimiento? Pero también atenderlas. O sea, ellos... Estoy seguro que me traen ciertos planteamientos. Siempre hemos mantenido ese diálogo. O sea, ha sido también en otras mesas. Este va a ser sui generis porque... Es un solo punto, el tema a tratar, que ya se me hicieron saber. Y... Sobre eso va a basar. ¿La terna continúa siendo la misma? ¿O se va cambiando? Bueno, ahí hay que ver lo legal. Gracias. 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 Gracias.